Hola a todos, voy a mostrarles un juego de mesa que nos gusta usar en nuestra escuela en casa. Es este juego, es la portada de la caja y viene con este tablero, viene con unas tarjetas y este juego está enfocado para trabajar con sumas y restas. Y viene con fichas de tres colores diferentes para que se juegue en equipo de dos hasta tres equipos pueden jugar. Ahora, si van a jugar de dos a tres jugadores, necesitan repartir las tarjetas, se les reparten cinco tarjetas a cada uno. Si van a jugar de cuatro a seis jugadores, se les reparten solo cuatro tarjetas y van a tomar turnos. Por ejemplo, si tenemos tres equipos, juega una persona de este equipo, luego una persona de este equipo y luego una persona de este equipo. Y luego otra persona diferente cuando se da la vuelta de cada equipo. Entonces, ya que se repartieron las tarjetas, por ejemplo, aquí tenemos unas tarjetas. Entonces, yo tengo que elegir cuál tarjeta voy a utilizar, por ejemplo, esta que está muy sencilla, cinco más cuatro, es nueve. Entonces, vamos a buscar un nueve en el tablero. Como ven, la tarjeta está en rojo, quiere decir que los números rojos son los que vamos a buscar donde se encuentra el nueve. Ya que encontramos el nueve, ponemos una ficha que es el color de nuestro equipo. Regresamos la tarjeta o la ponemos boca arriba para que vean que esa tarjeta ya la usamos y tomamos una nueva tarjeta. Para ganar este juego, lo que necesitamos hacer es tener cinco fichas del mismo, pues cada equipo debe tener cinco fichas que estén seguidas para ganar el juego. Esta parte de aquí, en las cuatro esquinas, tiene esta área que es libre, lo que significa que si estoy aquí, solo necesito cuatro fichas más para contar esta como la quinta y puede ganar el juego. También lo que tenemos aquí, tienen dos tarjetas con un más y dos tarjetas con un menos en todas estas tarjetas. Y si a uno le toca estas tarjetas, si le toca la demás, quiere decir que puedo yo colocar mi ficha en cualquier número que yo quiera. Si tengo, por ejemplo, aquí ya tres fichas y yo quiero utilizar esta tarjeta, puedo poner esta aquí, ya para ganar el juego, porque utilizaría este espacio. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, ya ganaría. Entonces, esta significa que puedo poner mi ficha donde yo quiera en el tablero, siempre y cuando no haya una ficha de otra persona allí. Y cuando tenemos un menos, eso significa que yo puedo quitar la ficha de algún otro oponente o de otro equipo. Por ejemplo, si otro equipo tuviera aquí su ficha, y este espacio a mí me sirve para ganar, yo puedo utilizar esta tarjeta y puedo quitar su ficha para poner la mía. Es un juego muy sencillo, pero practican bastantes sumas y restas de hasta dos dígitos, como pueden ver aquí. Entonces, les sirve para practicar bastante, sumar y restar, y muy divertido. A mis niños les gusta mucho, e incluso mi niña de tres años lo juega a veces. Yo le ayudo a sumar porque ella todavía no sabe o a restar, pero le gusta unirse a jugar. Está muy sencillo y muy bonito para jugar con los niños. Hasta la próxima.